Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre trayéndoos aquí a una sesión real para marca quiero que veáis cómo es esta experiencia, quiero que la compartáis conmigo y sobre todo que aprendáis así que nada, bienvenidos a esta sesión de fotos, por mi parte empezamos Bueno chicos, pues vamos a hablar un poquito del equipo antes de empezar la sesión y es que hoy estamos en una casa con un ventanal gigantesco que ahora veréis en este vídeo así que el tema de flash voy a intentar evitarlo, tirar un poquito de luz natural pero bueno, aún así me he traído este flash de mano para rebotarlo, toda la casa es blanca así que nos viene genial y después como equipo ya sabéis, mi Sony Alpha 7R III y hoy voy a estrenar por fin el 1635G Master 2.8 en esta sesión, que vamos a estar dentro de una casa, hay poco espacio, así que vamos a ver que tal se comporta ¿Qué me dices? Bueno, acaba de empezar la sesión, aquí estamos, ahora al principio siempre es un poquito caos todo porque hay que organizar todo, que la luz salga bien y todo, pero bueno, vamos a pillar ritmo ya, a tirar horas Bueno chicos, el problema de trabajar en un sitio así al final es que es muy limitado, parece muy guay pero cuando son tantos modelos de zapatos tenemos que ir buscando en cada rincón donde disparar así que nada, por aquí estoy explorando a ver qué rincón podemos aprovechar para sacarle el máximo partido Vale chicos, aprovechando este pequeño paroncito, he cogido algunos de los zapatos y estoy haciendo fotos simplemente en localizaciones de la casa porque esto es un recurso que a las marcas les viene súper bien, así que cuando hagáis sesión para marca que no se os olvide este tipo de fotos Algo tan sencillo chicos como este suelo puede ser el escenario perfecto para este tipo de fotos no os compliquéis tampoco, menos es más, por ejemplo yo en este caso voy a dejar un poquito de hueco en la foto para que cuando hagan los diseños, el diseñador gráfico pues que tenga un lugar donde poder escribir por ejemplo oferta al 30% y la fotito del zapato al lado, es muy simple de hacer y queda genial Bueno chicos, parámetros, estoy trabajando dentro de una casa con grandes ventanales sin flash, estoy tirando a ISO 800 aprox, estoy disparando con velocidades muy bajas lo justo que me da para poder disparar a pulso, pensad que estoy con un 16-35 por lo tanto puedo bajar bastante y después estoy ajustando con diafragma intentando subir a 4, 4.5, 5.6 para que todo salga enfocado muy importante, estoy haciendo una sesión de calzado pero también la persona, el modelo tiene que salir enfocado así que muy importante que no nos vayamos a 1-8 o 2-2-8 porque si no vamos a tener mucho desenfoque Bueno chicos, ahora queremos simular un plano donde se vea la tele de fondo pero como el sofá estaba pegado a la pared, hemos hecho aquí todo el cheat y hemos apartado el sofá de la pared como os contaba en el capítulo número 3 de la serie, el problema de hacer este tipo de trabajo no es tanto el físico, sí que es verdad que físicamente revienta mucho estar con esto cargado todo el día, sino el mental, yo desde que he llegado estoy dándole vueltas a ver que rincón escojo, como hago las fotos y al final la cabeza no deja de funcionar y os puedo decir que llevamos 3 horas y ya me duele la cabeza de estar pensando, pero bueno al final es lo que hemos elegido es un trabajo que me encanta y seguro que sale genial i'm alright, alright i'm celebrating my liberation i'm moving strong i'm moving hard i'm alright, alright alright might be shaking but not stirred just a the lesson that i've learned and so it goes tables turned in your own when i think about the way when i think about the way you used to be when i think about the things you took from me i know that i am so much better better i know this time so much better i know that i am so much better when i think about the way you used to be when i think about the things you took from me i know this time so much better i am so much better Bueno chicos, hasta aquí este vídeo Una vez más espero que toda la información que he podido daros en este vídeo os haya venido genial Sabéis que para mí es súper difícil el grabar a la vez que estoy trabajando Tengo que estar con el cliente concentrado, que todo salga bien Así que intento daros la mayor información posible dentro del tiempo que me dejen Aún así creo que quedan unos vídeos bastante interesantes Y que sobre todo, como siempre os digo, espero que os sirvan Por mi parte chicos, comentarios, like, suscripción, todo os agradece Acordaros que le estoy dando mucha caña a la serie que podéis ver en la lista de reproducción Que os dejo aquí abajo en la cajita de información Y por mi parte, nos vemos en próximos vídeos ¡Chao!